5. Hugo Arevalo es uno de los invitados más inesperados a la celebración del ex-rey. También estaba la novia de Pablo Urdangarín, un bisnieto de Franco y varios miembros de la alta sociedad emiratí. Ha sido una sorpresa para muchos. Este miércoles, la revista, Hola, publica imágenes inéditas de la fiesta de cumpleaños del rey Juan Carlos I en Abu Dhabi. Fotografías insólitas porque es la primera vez que un miembro de la familia real, en este caso el rey emérito, posa de manera clara para una revista del corazón en una situación tan íntima como su propio. Este hecho en sí ya es sorprendente, como lo son algunas de las caras que aparecen en las muchas fotografías que se han publicado sobre este acto tan privado y personal. Uno de los invitados que más llaman la atención es Hugo Arevalo. ¿Les suena el nombre? Puede que a pocos, aunque si les decimos que fue el novio de Tamara Falcó durante su ruptura con Íñigo Onieva, seguramente lo puedan situar en el mapa. Sí, es aquel ex amigo de Onieva al que el actual marido de la marquesa de Griñón llamó, Rata. La cara de Arevalo aparece algo difuminada, pero en Vanitatis hemos podido confirmar que estaba entre los asistentes al festejo real. Lo que no hemos podido saber por el momento es en calidad de que sabemos, eso sí, que tiene relación con la hiperdiscreta María Fernández Longoria, relacionada a su vez íntimamente con el rey Juan Carlos y también con su hija la infanta Elena. Cabe recordar aquí que Falcó y Arevalo viajaron juntos a Abu Dhabi en octubre de 2022 a la boda de Kali El Asir, hija de María Fernández Longoria y Abdul Rahman El Asir, con Juanjo Franco, hijo de Francis Franco y María Suelves. Don Juan Carlos fue uno de los grandes invitados a la celebración. De hecho, Juanjo Franco y Kali estuvieron entre los invitados, y Hugo Arevalo.